El Poder Judicial El Poder Judicial en donde se va a desarrollar este segundo día de audiencia por el caso Cocteles, tras la instalación del juicio oral. Es una audiencia que se va a desarrollar de forma presencial desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde, Keiko Fujimori no ha dado declaraciones a su ingreso. Y entendemos que ya se encuentra en la sala en la que también ya estaría José Domingo Pérez, pues llegó minutos antes que ella. Él va a estar encargado de sustentar hoy día los cargos por presunto organización criminal, presunto lavado de activos, encubrimiento y obstrucción a la justicia, tanto contra Keiko Fujimori como otros 45 imputados. Que también se deberán presentar hoy día ante esta sede del Poder Judicial. Hemos visto ya la llegada de algunos de ellos, como por ejemplo Pierre Figari, también hicimos un despacho de ellos. Y estamos atentos a la llegada de los otros, todavía quedan un poco más de 20 minutos. Ayer la jornada fue bastante extensa, hoy día está previsto que culmine a la una de la tarde y esto está previsto, se desarrolle, o esta audiencia está previsto que se desarrolle por los miembros de la tercera sala penal nacional, que está a cargo de la jueza Mercedes Caballero. Estamos entonces atentos al desarrollo de esta jornada y regresamos más adelante con más detalles. Melisa.